Bienvenidos todos, amores, cariños del canal. Gracias por pasar a este top 12 de fragancias con la nota de incienso. Les voy a decir algo, dos cosas. En primer lugar, yo creo que estos perfumes se prestan muchísimo para la época actual. Bueno, por lo menos donde yo me encuentro situada. Estamos en otoño, prácticamente pasando ya a invierno. Y estas fragancias con incienso como que te relajan, te reconfortan, te abrigan, te mecen, te miman. Otra cosa que les voy a decir sobre todo a mis chicas, a mis muchachas que me siguen del canal, damas, no se dejen atemorizar por la nota de incienso. Esa era yo hace como 5 o 10 años atrás. Incienso, ay no, eso es muy masculino o quizás va a ser muy ahumado. No se crean, el incienso es una nota, pues yo diría que obra maravillas, es mágica, es sensual, le da un toque a la fragancia, así como místico, romántico. Bueno, mis amores, yo estoy enamorada del incienso y descubrí que tengo más de 12 incluso fragancias con incienso en mi colección. Bueno, ya les voy a sacar una próximamente por Instagram nueva, que él lleva el incienso, pero no se le nota demasiado. Bueno, vamos a comenzar de inmediato, ya hay mucho parloteo, ¿verdad? El de hoy, empecemos. Número 1, sin orden de preferencia, es esta maravillosa vainilla doble, espirituosa de la casa Guerlain. Déjenme ver, Espirituose Double Vanille, mi boquita francesa. Esta es una fragancia que sentó un precedente cuando fue lanzada, porque había pocas como ella en el mercado. Aún así, llevando lo que lleva y teniendo esa composición que yo digo que es mágica, para mí no proyecta demasiado y no vale lo que cuesta. Lo voy a decir muy, muy tajantemente. Tengo mejores opciones aquí en mi colección, las voy a sacar, que también llevan vainilla e incienso. Esto lleva algo de madera, creo que de cedro, un toque ambarado, benjui quizás. Y bueno, algo, algunas notas florales lleva esta vainilla. Es riquísima. Es así como medio borrachona, pero, oh buzzi, pero como digo, me proyecta muy poco y yo no te recomiendo que la compres si la tienes en la mira. Vamos a sacar la siguiente, que va por la misma línea e incluso se compara con la de Guerlain. Es esta de la casa Mercedes Benz y es conocida como Club Black o de Toilet. Esto es para hombres. En principio, no se asusten. Esto lo uso yo, me encanta. Es otra vainilla amaderada, ambarada, buzzi, así borrachita y tiene mejor proyección y duración que la que les acabo de mostrar. Mercedes Benz Club Black. Aquí en Alemania te sale por debajo de 40 euros. Yo la compré como por 27, 100 mililitros. Ya hace alrededor de dos años quizás, pero todavía aparece y espero que no la discontinúen porque estaré muy brava con Mercedes Benz. Bueno, y ellos, nada que ver, les da igual. Bueno, vamos a seguir. Otra que se compara mucho y lleva incienso es esta agua de colonia que se conoce como el agua de las misiones de la casa. Le Couvent de Minim. Bueno, esta es una fragancia unisex. A muchos hombres les encanta por eso mismo, porque lleva esa nota de incienso Benjui. Esto también lleva incluso centella asiática. Lleva vainilla y un toque de camellia de China. ¿Qué decirles? Este es un aroma que te voy a decir. Tiene poca duración, es un agua de colonia, pero se parece bastante a las otras dos que saqué. Y lleva esa nota de magia. Una poción de esas de Harry Potter. Incienso. Vamos a seguir con la última de hoy, que va por la misma línea que el Double Bunny de Guerlain. Sería este perfumito hermoso, romántico. Bueno, yo le digo romántico porque me parece extremadamente sensual y es de la casa Anicutal. Se conoce como Nuit Confidence, noche y confidencias. Imagínense, estar ahí revelándolo todo, confesándolo. Y bueno, es una fragancia que también lleva esa vainilla. Lleva un toque de pimienta negra bastante subido. Tenemos incienso en ella, por supuesto. Y también flores blancas. Un toque de bergamota, abatonca. Qué linda, qué linda presentación. Me encanta este perfume. Es fantástico. Y vamos a ir pasándolos lo más rápidamente posible para que no se marguen, para que no se cansen. Bueno, el siguiente es de la casa Bon Parfumat. Y este es el 702. Es un lanzamiento reciente. Esta casa ofrece perfumes con una formulación bastante limpia, digámoslo así. Y se nota mucho el incienso aquí, la lavanda y una madera de cachemira. Por eso yo digo que esta fragancia, quizás con esta composición, yo prefiero olerla en mi marido. Me gusta muchísimo más en la piel suya que en la mía. La considero algo más viril, sensual. No deja de ser sensual, pero masculina. Entonces yo esta se la cedí a él. Vamos a continuar con la casa Hermes o Hermes. Y esta es el L'Hombre de Merveille. Este es un perfume que lleva unas notas tan, tan ricas, envolventes. Tienes un toque de té. Creo que es té negro que lleva. Este es el formato de 30 mililitros. Tenemos también haba tonka en esta composición. Y por supuesto, el rico y mágico, místico toque de incienso. Este es un perfume muy bello que está comercializado más por el lado masculino. Quizás el frasco te dice, ah, azul, los varoncitos. No, señores, caballeros. Esto no es para ustedes solamente. Nosotras también podemos usarlo. Es un perfume muy envolvente y cálido. Me gusta por eso. Es dulce y con ese toque de té negro que lo nivela para que no resulte demasiado dulce, empachoso. Vamos a continuar con Mancera y un perfume que mucha gente lo ve por ahí y le teme. Guarda cierta distancia con el Gold Incense, el incienso dorado. Y te voy a decir algo. Está muy, muy subvalorado este aroma porque la gente cree, ah, incienso, esto es fuerte, es un tumba gobierno, es muy masculino. Es de los inciensos más cómodos de llevar de mi colección. Porque tiene unas notas bastante, vamos a decir, cómodas, frescas, agradables de llevar, como son los toques cítricos, por ejemplo, que le da a la fragancia. La mandarina creo que lleva pimienta rosa, un toque de violeta que lo hace bastante atalcado. Y también dice llevar café, pero yo no lo siento aquí. Lamentablemente el café aquí se ve opacado por el incienso, por la violeta y por ese lado cítrico que tiene la fragancia. Es espectacular, maravillosa y capta muchos cumplidos este perfume de Mancera. Si quieren reseña, me lo dejan saber porque ya les digo que vamos a ir pasándolas rápidamente hoy para no terminar con un largo metraje. Seguimos con el de Lina Exclusive de la casa Parfums de Marley. Es una fragancia que yo decía en la reseña, ay yo no le siento el incienso, no es ahumado. No, no es un incienso ahumado el que hay aquí, es un incienso dulce. Y también tenemos el toque de lichy, de la pera, de las rosas, que lo hace bastante pues fresco, avainillado también. Lleva un toque de vainilla frutal. Inigualable el de Lina Exclusive. Ya les he dicho antes que este perfume me huele a muñeca, una muñeca recién abierta. Una preciosa muñeca de porcelana para mí es el de Lina Exclusive. Y creo que llevando ese toque de incienso, esta fragancia da un vuelco bastante particular. Pocas, pocas, habrá muchas imitaciones, pero pocas son exactamente iguales a esta joya olfativa de la casa Parfums de Marley. Tenemos reseña en el canal del de Lina Exclusive. Vamos a seguir, que esto se pone bueno. Nos quedan varias fragancias. Y, ¿saben qué? Miren, a mí me han contado por ahí que el tresor Lanui o Lanui tresor de Lancome lleva incienso. Y yo me quedo, ¡guau! Por eso es esta fragancia tan mágica. ¿Saben una cosa? Acérquense, ven acá, un secretito. Cuando yo me acerco aquí al atomizador, yo siento un toque frutal, muy frutal, rojo, como con fresa, pero también siento praliné incienso aquí. Esta fragancia es mágica, esa rosa negra, qué cosa tan sensual. Esta nunca saldrá de mi colección. La nuez tresor de Lancome es un perfume fantástico. Ha dicho por ahí Jeremy Fragrance que esto es afrodisíaco, que atrae, que como que alborota las avispas, las hormonas no masculinas. Pues yo diría que sí. Es una fragancia demasiado, demasiado magnética para ser ignorada. Atemporal y con ese toque de incienso que uno cree que no lleva, pero está ahí presente. Vamos a continuar con otra de la Casa Bon Parfume. Esta es la más gourmand de hoy. El incienso gourmand es el 401 de la Casa con cedro, ciruela confitada, ese toque de vainilla. Vainilla, señores. Incienso, por supuesto. Tenemos también canela, cedro y ciprés en esta fragancia. O sea, ese toque como verdoso de pino que sale a nivelar las cosas. Pero ya saben que aquí predomina lo que es lo dulce, lo frutal, confitado y ese incienso tan maravilloso. Mi favorita al día de hoy de esta casa es la 401. Esta sí que la recomiendo más como para mujeres. Mis muchachonas que están por ahí, alborótense, señores. Y este perfume, mírenlo. Mírenlo si lo tienen cerca porque, como digo, son asequibles para ser categoría nicho. Vamos a seguir, vamos a seguir con Niche for All. Esta marca sueca que hemos sacado antes en el canal. Pues aquí tenemos una opción con incienso. El cual, quiero decir, es el perfume conocido como Tobacco Vanille de la casa. Lo están viendo en pantalla. Pues este lleva un toque de incienso, como digo, canela, hojas de tabaco, vainilla, pimienta, cedro, osmanto. Un poco de todo este perfume. Es muy rico y no es tan parecido porque es una mezcla. No es igual al Tobacco Vanille de Tom Ford. Es algo muy diferente. Es algo que perdura. Muy sexy también esta fragancia. Y totalmente unisex. Es dulce, eso sí. Este tabaquito con ese incienso, señores, de muerte lenta, brutal. Vamos a continuar. Ya nos quedan muy pocos. Yo veo aquí tres perfumes y el Ansan Suave de la casa Matier Premier. Lo voy a pasar también rápidamente porque hemos hablado mucho de este toque aquí que hay bastante ambarado. Incienso. Lleva café. Lleva ládano y creo que Benjui. Ay, apunten esto, señores. Este dúo de Lleva no y Benjui es fantástico. Y también vainilla. Qué incienso más rico. Puede ser fragancia firma. Una fragancia estrella para otoño e invierno. Ansan Suave de la casa Matier Premier. Yo digo, qué brujería es esta. Esto es como un trabajo de vudú lo que hay aquí. Mágico de verdad. Te derrite. Te embruja esta fragancia. Yo no sé qué es lo que tiene. Pregúntenle al perfumista Aurelien Guichard. Bueno, lo pronuncié bien. Vamos a seguir. Que nos acercamos ya al último de hoy. Este es el penúltimo y es de la casa By Terry. Voy a sacarlo rápidamente porque mucha gente no tiene acceso a esta casa. Yo creo que esta casa es del Reino Unido y esta es su rosa infernal. Vamos a decirlo en francés. Rose infernal. Esta es una rosa turca con rosa de damasco. Lleva también, por supuesto, el famoso incienso y vetiver de Haití. Yo pienso que esta fragancia, wow, es tan como rara, pero es tan sensual porque tú sientes el incienso, pero también esa nota de vetiver. Y la rosa es envolvente. Es un poquito dulce. Es fantástica. Y mirenle el tono al jugo. Ay, moradito también. Qué cosa tan bella. Esta es de las últimas que se han agregado a mi colección. Y la verdad es que la nota de incienso fue lo que más me atrajo a ella. Y la compré a ciegas. Tremenda, tremenda compra. Y aquí se pararon las aguas cuando se trata de rosa e incienso abatonca. Tenemos toque de lábano, frambuesa, en esta fragancia conocida como Rosensan de la Casa Lorga. ¿Ya vieron el frasco? Esto es magnífico, espectacular. Y bueno, la fragancia en sí, yo siempre le he dicho, esta es de las que ni con camisa de fuerza salen de mi colección. Yo la guardo, la atesoro de verdad como si fuera eso, una reliquia. Bueno, debo decirles que es una fragancia muy sensual, muy adictiva, nada empalagosa, bien nivelada en todos los aspectos. Y aquí tenemos la reseña para no prolongar demasiado el video de hoy. Y con ella despedimos este video del día de hoy. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Amigas también, por supuesto, del canal. Aquí detrás pueden ver lo que viene. Y es la bandeja de perfumes del mes de noviembre. Ya está lista, está todo organizado. Y es la que me ha estado acompañando en los videos desde principios de este mes. Así que la sacaremos el próximo lunes, si Dios quiere. Les agradezco muchísimo haber soportado todos estos minutos aquí conmigo. Y pedirles que me dejen aquí debajo en los comentarios si tienen algún perfume favorito con la nota de incienso. ¿Cuál es? Dejen aquí debajo sus recomendaciones. O bien, si es repetido, su favorito, como digo. Gracias por estar ahí, dedito arriba. Si les gustó, suscríbete al canal. Si llegaste hoy, por supuesto, no me conocías, te caí bien. Gracias por tu apoyo. Bienvenido a esta familia olfativa. Bienvenida tú. Y nos vemos, como digo, con Dios mediante en el siguiente. Cuídense mucho.